En Puerto Morelos, dos sujetos fueron detenidos por la venta de marihuana tras un reporte anónimo, por lo que sin duda alguna el incremento de los enervantes en el municipio es una realidad y con ello la inseguridad ante la pasividad del gobierno de Laura Fernández, que está más preocupada en su reelección que en combatir el flagelo que afecta a la sociedad. Gracias a la colaboración de un ciudadano que reportó que en el fraccionamiento Villas-La Playa, a la altura de la avenida Joaquín Cetín Agasca, habían dos personas sospechosas. Una patrulla se acercó al lugar y logró la detención de dos personas en el momento justo del trueque. Los detenidos dijeron ser José N. e Israel N. a quienes se les decomisó 26 bolsas de marihuana. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad correspondiente.